Creo que estamos muy comprometidos en que cada partido es importante para nosotros, es una final más máxima con lo cerrado que está el campeonato, que vemos equipos muy pegados en puntos, y obviamente ganar afuera siempre es importante, creo que la idea que hemos venido implementando, todos mis compañeros en colectivo nos ha beneficiado a sumarse de muchos puntos de visita, sin importar si estamos en casa o jugando afuera, queremos controlar el partido, creo que tuvimos un comienzo no muy bueno acá en casa, por X, Y razón, obviamente que después de un invicto tan largo que tuvimos, creo que fueron aproximadamente años, 6, 7 meses, por ahí dos años, no tengo el número exacto, creo que en cierta parte es un poco normal que suceda esto después de cuando se rompe el racho, obviamente queremos volver a la victoria en nuestra casa, volver a hacerla respetar y es por lo que estamos trabajando, ser fuertes acá y seguir con el mismo rendimiento que nos ha caracterizado de visita. Johan, buenos días, Daniel Jiménez del periódico La Nación, cuando uno ve que el Zapriza ya se basa en el control, en la paciencia para realizar la carrera de pelota hacia adelante, hay algunos factores para intentar que el Zapriza vaya más adelante, me imagino que obviamente el pase de portero al central, del central al lateral, del lateral al portero, eso me imagino que ojalá Pate y ustedes quisieran tener eso más y más adelante para tener más posición y más metido al rival adelante, eso es una idea que debe ir en construcción, la consulta sería si ustedes necesitan los extremos, abrir más la cancha, tener más espacios, hacer más diagonales, más movimientos para que el Zapriza sí tenga ese vértigo de tres cuartos de cancha hacia adelante y lo mezcle con la posición que quiere Walter. Creo que estamos amalgamando una idea, una nueva filosofía, estamos en construcción apenas, creo que apenas tenemos un mes, primeramente nos hemos enfocado en lo que es la tenencia de pelota, movimientos en salida y ahí vamos, primero fueron movimientos en defensa, cómo manejar la pelota, subimos a la media cancha, ahora estamos ya más profundos con los de arriba y creo que antes nos caracterizaba que éramos un equipo de mucho vértigo, de ir siempre hacia el frente y muchas veces quedábamos muy expuestos atrás y recibíamos a la postre muchos goles, creo que estamos ahora enfocados en tener más control del juego, máximo que cuando vos tenés la pelota es muy difícil que el rival te pueda hacer daño, entonces a eso nos estamos enfocando, lo de las diagonales o estar más abiertos o cerrados en el campo de juego es muy relativo, ya que no es un juego solo de los tres de arriba, sino que es un juego en conjunto junto con los volantes, los laterales que depende de cierto movimiento que haga yo va a beneficiar a Marvin y ese mismo movimiento de Marvin va a beneficiar al delantero y ese mismo movimiento va también a la inteligencia del otro extremo, entonces todo está automatizado, sistematizado, entonces en eso estamos trabajando, obviamente que nos gustaría hacer muchísimos más goles, pero estamos en construcción, vamos a eso, a mejorar la idea y obviamente tener un poco más de vértigo, por decirlo así, un cambio de ritmo en el último tercio de cancha. Buenos días Johan, quería consultarle por la relación suya con Walter, bueno no sé, por lo menos lo que lo observamos parece muy cercana, el día del clásico termina el primer tiempo creo, que se quedó hablando con usted, el domingo en el partido con Carmelita igual termina de hablar con el equipo y habla también un poco con usted por aparte, no sé si es una relación muy cercana, se ha convertido también un líder dentro del Camerino en esta nueva temporada con Walter. Creo que siempre fui seguidor de muchos jugadores, de 6, 7 años atrás de la selección, Walter era uno de esos, junto con otros, Wanchov, Lavala, Wilmer, Carlos Castro también, que siempre me gustaron mucho, y obviamente él es un ídolo del zapricismo, Walter, entonces creo que ahora en su nueva etapa nos ha traído una filosofía que nos gusta, que nos exige mucho mejorar, entonces en lo personal él como técnico me exige bastante para ser mejor jugador, pensar más y obviamente ser más determinante, entonces creo que por esa exigencia estoy muy agradecido con él, y lo que pasa en los medios tiempos, que a veces hablamos son cosas que a veces uno nota que están pasando dentro de la cancha, entonces a veces el técnico no puede estar en todo, por eso están los asistentes que también cubren ciertas cosas que el técnico no ve, nosotros como jugadores y que tenemos cierta experiencia, también le transmitimos algún sentimiento que está pasando dentro del terreno de juego, ya sea para confirmar lo que él está viendo, o para que también él pueda tomar cartas en el asunto, pero creo que Walter se ha convertido en un líder para nosotros, también nos ha convencido de la forma de jugar, y bueno, sabemos de que vamos por muy buen camino. Buenos días, Johan, Miguel Calderón de Teletica, con respecto también a la pregunta de Anthony, siente que de aquí a la fecha 22, el secreto y la clave del Zapriza, y por los partidos que tienen como visitantes, ahí va a estar la clasificación en el primer lugar, en el rendimiento como visitantes, porque solo tienen cuatro juegos como locales. Creo que a Zapriza siempre se le va a exigir ganar a cualquier cancha que vaya, entonces creo que por la forma que estamos jugando y la forma que queremos seguir, hay que ser controladores ya sea acá o afuera del juego, entonces va a ser importante ganar cada partido que vayamos a jugar, de acá a la fecha 22, entonces todos los partidos van a ser una final para nosotros, y ya sea acá en casa o de visita, tenemos que hacer valer de que somos a prisa, y de que queremos luchar por el campeonato. Johan, buenos días, Carlos Serrano para Tigo Sports, que han hablado de Guadalupe, que han estudiado de Guadalupe, a sabiendas de que hace ocho jornadas no ganan, de que solo han ganado una vez en casa, entonces cómo sacarle provecho también. Creo que, bueno, pues el Zapriza, todos los equipos siempre se van a jugar una final contra nosotros, sabemos de que tal vez no han ido bien los últimos partidos para ellos, pero siempre es un equipo que es peligroso, que tiene buenos jugadores, pero más allá de lo que puedan hacer ellos, nos enfocamos en nosotros, en seguir perfeccionando la idea del juego, en lo que podemos hacer, cómo hacerles daño, y bueno, nos enfocamos más en lo que nosotros vayamos a hacer ese partido y tratar de sacar la victoria. Buenos días, Johan, José Alvarado, yacinquesaba.com. Johan, Zapriza está a un punto de líder, bueno, de los líderes, ahora Grecia y Pérez, con un partido menos, y este partido del domingo, ¿cómo lo visualizan ustedes en términos de que, a combinación de resultados, ustedes pueden tener, pueden estar de líderes, y también teniendo ese partido que queda contra el Ediano, ¿cómo lo visualizan ustedes todo este tema? Lo dije anteriormente, cada partido que queda va a ser una final, para nosotros, y nosotros nos enfocamos en nuestro partido, tratar de sacar la victoria, de jugar muy bien al fútbol, y de poder ganar bien, sabemos de que vamos a enfrentar a un gran rival, lo que sucede en otros partidos, ya se sale de nuestras manos, si se da alguna combinación de resultados, y que Dios primero podamos sacar la victoria, y quedar en el primer lugar, pues gracias a Dios, si no, seguiremos partido a partido, hasta que acabe el torneo regular, para buscar ese primer lugar.